Luz para mis sombras Luz te pido yo Enciende mi mirada Con la luz de tu amor Gentes que iluminen Eso pides tú Que alumbren esta tierra Que prendan con tu luz Aquí estoy Señor Envíame Aquí estoy Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Envíame Aquí estoy Señor Aquí estoy Sal para mi vida Eso pido yo Que la monotonía No da ningún sabor Gente es como sal Eso pides tú Que sal en esta tierra Que sean sal y luz Aquí estoy Señor Envíame Aquí estoy Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Envíame Aquí estoy Señor Aquí estoy Paz para mis guerras Eso pido yo Que el odio no me venza Ni me ciegue el rencor Paz para la tierra Eso pides tú Que se abren Que se abren las fronteras Que se separan Norte y sur Aquí estoy Señor Envíame Envíame Aquí estoy Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Envíame Aquí estoy Señor Aquí estoy 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 Aquí estoy